¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Cheddar y hoy estamos nada más ni nada menos que en el Holandés Serrante. El Holandés Serrante fue el ganador del torneo hamburguesero edición número 2, así que ahora en un ratito vamos a atregarle el premio a los dueños para ver qué cara ponen, ya saben lo que se viene. Así que nada, acompáñame que te muestro el local. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, acá estamos con los dueños del Holandés Serrante, el dado de Javi. Bueno amigos, primero lo que quiero decir es felicitaciones por ganar el torneo hamburguesero edición número 2. Pelearon o lucharon contra las 32 o 31 hamburgueserías. Y ustedes son los que tienen más aguantes. Increíble, increíble. Así con los otros cerrados ganan estos muchachos. Increíble. El aguante de la gente igual. Yo creo que es un momento especial para agradecerle a la gente. Sí, un agradecimiento ahí a todos, a toda la gente. A toda la gente. Amigos. Me viene ganando ya hace tiempo y también estuvo ahí al fin de cañano en el momento del 8. Lo tomaron como propio. Era, si ganábamos, ganaban ellos. No, la verdad estuvo encima, estuvo peleado. Estuvo muy peleado. Las hamburgueserías también tenían lo suyo ahí, muchas votaciones, pero ellos ahí, bla bla bla. Increíble. Así que, todo esto va a tener un premio. Vamos, vamos. Sí, llegó. Ustedes, ustedes ya se imaginarán, ya sabrán. La espátula dorada. La espátula dorada. Por favor, sabéis que sacarle el devolterio, no queréis que se raye. Así que, abraná, abraná y muestren a la cámara, por favor. Mira, qué hermosa. Tremenda espátula, boludo. Linda. Así que, bueno, amigos. La verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias por el hermoso lugar que tienen y por todo el aguante que tienen. Y las hamburguesas, porque este fue el primer lugar que vine a grabar. Cuando empezó el proyecto Llega, el primer lugar fue este. Y el destino nos unió nuevamente. Así que, bueno, vamos a ver dónde son esas hamburguesas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, ya estamos acá y pedimos, como siempre, dos hamburguesitas para mostrarles. Primero, te voy a mostrar la Big Holanda, que tiene huevo, panceta y cebolla. Lindo pancito. Y por este lado, te comento que hoy están de eventos de ahumados, ¿ok? Me dijo, che, ¿te puedo ofrecer una doble cheese? Y le ponemos la salsa que tiene uno de los sándwiches de brisker. Que es una mayo-cilantro, para que guste o bigues. Y nada, darle un poquito de sentido a la doble cheese. Acá está, mirala. Miren lo que son estas papitas. Increíblemente, son congeladas, pero son ultra gruesas. Ultra gruesas. Nada, parecen caseras a congeladas. Son buenísimas, muy, muy buenas. Son crocantitas, mucho puré adentro, porque son grosas. Pero no, están buenísimas, muy buenas. Bueno, voy a partir la mitad de esta, porque no puedo, no puedo con todo. Disculpen por el tema del audio. Tuve un problema con el micrófono corbatero y bueno, tuvimos que improvisar, así que sepan disculparme. Pero bueno, acá tenemos la vieja holanda. Mirá esto, ¿no? Por favor. Hay juguete. Hay juguete, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Muy bueno. Muy bueno. La carne tiene un gusto muy particular, me gusta, es un gusto de grasita rica. O sea, no tiene mucha grasa, se nota que es bastante magra, pero está re sabrosa, re sabrosa. Muy buena. Aparte, fue tan bien cocinada, que está jugosa. Eso habla muy bien del lugar, de que teniendo una carne tan magra, quede jugosa. Eso es muy difícil de lograr y ni siquiera tiene un hilito rojo en el medio, nada. Está muy, muy buena. Buenísima. Bueno, y ahora vamos con la doble cheese. Que tiene esta salsita, que me intriga mucho. Que los chicos me dijeron, tenés que probar esta salsa, sí o sí, es suavecita, no invade para nada. Y dije, bueno, chicos, a ver. Si ustedes me están insistiendo, yo no puedo decir que no. Mirá. No, no. Está increíble. Esta es simplemente una doble cheese con esta marioneta de cilantro. No. 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 No, es buenísima. Distinta. Distinta al resto. Ojo, que al ser una carne tan magra, es difícil que quede tierna. Es difícil. Más, siendo que está desmayada. Pero se logra, se logra. No tiene mucha grasa. Se siente bien el sabor a la carne y así todo está jugosa. Muy, muy buena. No. Y lo que es la mayonesa, terrible. Muy, muy buena. Bueno, amigos. Hasta acá el episodio de hoy, la verdad. Las hamburguesas, me encantaron. Si tengo que ponerles una puntuación, son sumamente distintas. Y yo creo que le pondría un 9, tranquilamente. Yo creo que cuando vine, la primera vez, le puse un 8.50. No hacían hamburguesas en malladas en ese momento. Usaban otro pan. Cambió todo. Cambiaron las papas, el pan y la hamburguesa. Todo cambió. Le puse un 8.50. Y esta vez es un 9. Por el sabor de la carne. El sabor de la carne está muy bueno. Muy bueno. No es de ese tipo de medallón que es súper gracioso y ultra blando. No. Se siente que es carnoso. Está muy bueno. Y manejan una muy buena cocción, que es importante. Así que nada. Para mí es una muy buena puntuación un 9.00. Y no corregiría nada. Simplemente es otro tipo de hamburguesa. Así que nada amigos. Hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. No te olvides de suscribirse al canal. Que más tú das un montonazo. Y es solamente un 10.00. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!